Hoy tenemos también noticias tecnológicas. Yo quiero contarles que esta universidad, la Universidad de Cambridge, publicó un estudio que afirma que las parejas que exponen, pues muy seguido su vida en las redes sociales, son inseguras y tienden más a separarse. Participaron 1.200 parejas que, pues obviamente, analizaron las redes sociales y concluyeron que las que subían de dos a tres fotos por semana juntos, tenían un 40% más de probabilidades de que una crisis acabe en cualquier momento con las relaciones. Esto quiere decir que las parejas que se exponen menos en estas plataformas, pues tienden a llevar su vida un poco más privada y a manejar los problemas de una mejor forma. Así que ya saben, la gente que no expone tanto su vida en redes sociales tiene, digamos, una mejor posibilidad de llevar sus relaciones a futuro. Las que tienen muchas fotografías, pues pueden separarse a la primera crisis porque son más inseguras. Cuando uno sube fotografías con su pareja muy seguido es porque es muy insegura. También yo creo que estamos de acuerdo, Luisa, en que hay que tener la intimidad de la relación, a veces de pronto una foto para compartir un viaje, para poder hacer eso, pero pues digamos que todos los días tampoco es bueno. Hay gente que lo hace en promedio cuatro veces por semana. ¿Qué? Y en todos, en la casa, en el trabajo, llegando al estudio, bueno, en muchas situaciones y esto afecta, termina por afectar la intimidad, lo que ustedes dicen, la privacidad de las relaciones, que tan importante es mantener como ese guardadito. Buen dato. Todas las parejas, recuerden que toda esta innovación tecnológica y los datos curiosos del rincón web, usted los encuentra en nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a que se suscriba gratuitamente, www.youtube.com slash la revista CMI, o también los va a poder encontrar publicados en nuestra fanpage de Facebook, la revista CMI, y en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Snapchat, los detrás de cámaras de lo que pasa aquí, con nuestros invitados y, por supuesto, con nuestras presentadoras.